Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos en otra vez aquí a Tomb Raider, vamos a continuar con la campaña y nos quedamos justamente en esta cinemática. Vamos a verla a ver qué tal, ¿no? Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos hermanos! ¡Nuestra reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, Jimico! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo siento, lo siento mucho, mírate, mírate, por favor. ¡Órale, qué loco! ¡Oh! Este sí lo llegué a ver en un trailer Está chido, banda Ahorita les voy a decir algo muy importante acerca de esta parte Chequen esta parte Miren, 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 esa parte ¿Ya lo están notando, lo ven? Es de una película que salió como por 1996, que creo que se llamaba El Descenso Que eran un grupo de chavas que se meten a unas cuevas Y quedan atrapadas para siempre porque no encuentran la salida Entonces, hay unas como criaturas, como humanoides Las cuales, pues, lo que hacen es, este Pues, tratar de sobrevivir igual, ¿no? No ven, están ciegos, pero escuchan muy bien todo el ruido Y a una de las chavas le toca meterse así a este tipo de cosas Así, todo sangriento el pedo Muy, muy hardcore en la onda y... Pues así le pasa igual que a Lara Cagadísimo, ¿eh? Y es igual a la película, igualito No lo había notado yo antes, pero... Fíjense que... Que la neta se me hace una gran satira Algo muy increíble de este juego Que da muchas pinches vistas acerca de muchas cosas Que me imagino que a los creadores les gusta, ¿no? Por ejemplo, esta película de Spongles Bien, que su madre y gas... Oigan, ¿y tengo todas mis armas? Hijo de puta No tengo casi nada, ¿eh? Bueno, aquí hay flechas Bueno, tengo esto, pero... A la puta Ay, no mames Tengo que pasar en cortísimo En corto, en corto, en corto, en corto No mames, ¿no me estoy quemando? Bueno Oigan, ¿y aquí? Creo que sería más fácil así en vez de gastar flechas, ¿no? Por muchas razones, creo que es obvio y mejor, güey ¡No mames! O sea... Híjole, es que no tengo nada de armas, güey Miren, aquí hay algo Vamos a ver qué es Todos los nuevos hermanos reciben una tarea Una finalidad para los Solari Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la Reina del Sol Ellos lo seguirán y creerán en la causa El rito de iniciación en la hermandad es bestial Para que los nuevos reclutas sean inhumanos Primero hay que acabar con su humanidad Son abandonados en las cavernas sin comida durante días A veces incluso semanas Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías Pero ya me da igual Nunca vamos a salir de esta maldita isla Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno Lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho Órale, qué loco Bueno, vamos a chocar algo aquí Digo, no puedo matar a esa rata porque puta madre ¿Qué es lo que haces de tomar? Matías cree que el espíritu de Hímico nos retiene aquí No es posible No es posible Pero ha perdido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado cierto grado de cordura El helicóptero no es nuestro medio para salir de aquí Lo sabes Lara, tienes la corazonada Tengo que avisar a los demás Si subimos, moriremos Ok, ese punto que tengo ahí Lo voy a ocupar para algo Aguante, ¿dónde estaba? Lo de la munición, güey O ya tengo el de la munición, no sé, güey Era este, ¿no? A tropos, vamos a armar A pegar a los enemigos No, no era ese Matar al esquivar Caminar Espérenme Saqueo, es esto Porque ahora sí lo vamos a necesitar por la munición Ya vieron que no traemos casi flechas y ese pedo Está bien cabrón el pedo, la neta Entonces, este sí me lo voy a llevar ahora sí, güey Nada más tengo el arco Y está al 100% Solería de imágenes desbloqueada, mi nombre Entonces lo vamos a ver hasta la última banda Porque yo creo que deberíamos primero ir sacando Poco a poco todo No, 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 no Tengo siete pinches flechas Escuchan risas y la madre, güey Aquí hay culeros Ahí hay algo, ¿no? ¿Y algo que brillaba? Ah, güey Aquí hay varias cosillas No te resistas mucho Y reza para que te maten rápido Esto es horrible No mamen, se lo están comiendo No mamen, se lo están comiendo Tengo que matarlos Tengo que matarlos, güey No tengo casi flechas ni nada Tengo que darles exacto Porque si no Ya se fueron, ¿vieron? De que se levantó Lara Mejor se fueron los güeyes Son las pinches moscas, güey Vale, bien Ok, déjame checar este pedo No, hay que bajar Y en esta cueva hay uno Aquí hay algo Y aquí hay algo Miren, podía haberle dado ahí Y mataba a todos de un chingadazo Me apendejé mi pedo Ahorita me van a caer a huevo Que me van a caer encima A dormir, mi amor No seas culo, güey Mi neta Ah, que flecho chío Agárrala Ya me acerqué Qué pedo con esos güeyes, eh Hasta ahí hay algo Te sales y te la rompo, eh Al chile No lo puedo sacar desde aquí Estaría bien chido, eh Oigan No mames Ay, banda Esto está bien culero Ya no me está gustando nada Voy a regresar ¿Por qué no? Están encerrados No, ahorita no hay pedo No mames De repente esto se volvió outlast No mames Ni peor que outlast Outlast con doom Esto ya sé que tengo que hacer Hay que abrirlo Y explotarlo Para poder pasar Ya recogí ese Vamos a ver esto Qué pedo Muy chido Eso pedo Pero aquí qué Ay, hay algo Tesorito Un tesorito Los abanicos de seda negra Se usaban en los ritos funerarios De la nobleza Ah, pues muy bonito Saca el swag, ¿no? Ok Que la chingada con esto A ver, otra vez Ponle Q Miren, hasta ahí hay una caja Y no la había visto Güey ¿Cuántas fechas me quedan? Rego 9 No es por ahí donde fui No, ¿verdad? Vamos a ver Aquí me van a violar Voy, voy, voy Aguantan ¿Dónde está? Contralo Está escondido Fíjense el puto Que está hablando, ¿eh? Oh, mami Estas cuevas Están de la rechingada Su pedo, ¿eh? Mil, uno Upsi No mames No lo puedo saquear Porque no trae nada Güey La maté La maté La rata ¿Ha sido un buen caso? A huevo A ver, espérenme La fucking shit Por aquí, güey Si es por allá No ¿Dónde está esa madre, güey? Aquí estoy volteando Esta parte Entonces si es por allá, güey A huevo Pato pinche Madre, güey Pinche puto Ah, aquí está 2 de 5 gps Tesoro Oigan, no No, no me voy a aventar Corriendo Porque ¿qué tal si me muero? Sí, eso está muy de la chingada, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué pedo con este tesoro Que está hasta acá, güey? No, pues no entiendo, güey Lo que va a pasar ahorita Es que voy a explotar Esta pinche madre De aquí Me van a salir Todos los culeros A huevo Quítate de ahí Uh Qué bolas, ¿o no? Creo que había un culo por ahí Ah, qué pendejo me vi, eh Ya no tengo nada, güey, que hay que darle Ah, la puta, vale, verga Correle, correle, correle ¡Ah! ¡Yija, yija! Dispara la cabeza más 55 No tengo flechas, voy a tener que ir por No, me seguí bien un chulo de madres ¡Ah, la puta! ¡Ay, huevos! ¡Chidas a tu madre! ¿Qué pedo le dio la pinta? ¡Chenga tomada, papá! Ahora sí, güey, a sacarle todo el relleno cremoso Más 11, más 5, más 4, más 1 ¡Qué obolas, güey! ¡Ah, estúpida! Rata de mierda Ah, miren, ahí está el ese secretini Bueno, ya lo agarré a este, ¿no? Más bien 34, no hay pedo, está bien Peor es nada ¡Qué huella, huevo! A ver, espérame, déjame ver No, no le puedo dar Pero a la rata de atrás si le di de un vergazo la maté ¿Qué? ¿Por qué no le disparó? Pinche lara, vale, es verga, güey Meta, vale, espito El espito Alicia, mi amor No quería escribir esto, pero Si no lo hago ahora, quizá no tenga otra ocasión Tu madre se ha metido en un buen lío Y... Seguramente tenga que irse durante mucho tiempo No sé si alguna vez leerás esto Pero quiero que sepas que he luchado por ti Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti Todo el tiempo que he pasado fuera El dinero ha ahorrado los sacrificios Siento mucho todo por lo que vas a tener que pasar sin mí Si no vuelvo Busca a Conrad Roth Aunque no os conocéis Yo jamás he conocido un hombre mejor que él Y es tu padre Tienes esos ojos Eres la luz de mi vida Y te quiero más que a nada Es la negrita, uy La chica negrita me están jugando a damas chines, güey Puta madre, güey Solo, ¿no? Así que pedo, tengo que arreglar esto Ah, los podía haber agarrado en bola Esos güeyes ahí, miren, moco Por eso está ahí ese pedo Miren, ahí arriba aquí hay algo O no sé qué pedo Pongo que hay que tirarlo, ¿no? ¿Qué pedo? Como que no caminaba Hay un chingo de cosas, miren Tesorini, tesorini ¿No? Un abanico para una ocasión especial Seguramente una boda No parece tener muchos años Está bonito Está muy buenito Buenito, buenito Acá hay una caja Y acá hay flechas Estoy a tope, full Y no tengo poder de habilidad Pero tengo esta madre Y no me sirve de nada Lamentablemente Porque no he recuperado mis armas Vale 1180 Yo creo que ahora van a costar Como de a 500 La reparación Oh Yijo Bueno Más de esas chingaderas Ahora veamos ¿Qué hay que hacer? Hay que llegar allá Miren, puedo Ay, ya, ya, ya Entendí No es para romper la puerta Es para subirse, güey Ay, güey Es por acá ¿Ven? Era para subirse, güey No es para romper la puerta Yo pensé que era para romper la puerta Fíjense, qué loco Fíjense, fíjense Qué loco Güey Ay, no mames Ni que se fuera a caer tan cabrón, güey También se la mamaron Creo que ahí hay un Todo tranquilo No creo que esté aquí abajo ¿Y si nos vamos? Venga, tenemos que asegurarnos Busquemos en la fosa Eh, ¿qué pasa? Ahí abajo Hola, nos envía Nicolai Estamos cumpliendo órdenes Nos lo han dicho unos ejecutores No hemos hablado con él en persona Quiere a uno de los prisioneros Al nuevo que acaban de traer Upsi Yo no fui Pero ya se levantó Lara ¿Ya vieron? Ay, chinga Ah, no lo había visto, eh De plano, de plano No lo había visto, güey Cagado Ahí hay algo arriba Calcinador Órale, miren Fíjense que sirva para un desafío Ese pedo Sacos calcinados Ay, pero ¿por qué apenas me lo cuenta? Ya lo había hecho desde hace un putero A ver... Aquí me estoy perdiendo de algo Eran tres culeros, eh Yo pensé que eran dos Ah, por mierda A ver Está atrás El pedo este Para subirse ahí No sé cómo está el pedo aquí Mira, 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 mira Pinche rata No le di Yo solamente creo que cuando están paraditas Es cuando se les puede Dar esos culeros A ver, déjenme checar ¿Dónde está ese pinche mapa? ¿Qué pedo? Y estos focos Para mí que también, eh Hay que Para aventarlos a la mierda ¿Dónde está, güey? Sí, dice que está aquí, güey Hija Hija Estar ahí arriba Debe estar hasta ahí arriba Seguramente No me puedo subir por ahí Fuck you Fuck you, negro No, pero ¿Cómo me subo hasta ahí arriba? No se puede Sí está ahí, güey Ya lo vi Está aquí arribita, güey ¿Cómo chingados me subo? No voy a poder por esas madres No entiendo, anda ¿Cómo? ¿Cómo me subo? A ver, por acá Ah, fíjate Miren Y aquí no está marcado Con Con blanco Normalmente Mapa encontrado Tabulación Y ya Ese era todo El pinche pedo, güey No mames Cágala Cágala Estás en el Ah, no mames En el gas Gas de invernadero No mames No mames No mames Que llegué Oigan Y para allá abajo No me fijé Qué pedo A ver A ver Déjame checar No Qué pedo Vale Opito Está cerrado ¡Qué mal Tino! ¡Qué mal Tino! Miren Genial En corto, güey En corto Ay, no mames Que si traía esta madre ¿Cómo no me la quitaron, güey? ¿Qué? Se pone bien chido Este juego La neta De repente Ahora con el F No sé, güey Oye Qué mal Pido, güey Eso fue un vergazo Bien loco Vergatanazo Esto va a ser Chévere ¿Creen que le dé? No alcanzó Oh, güey Un güey Si se puso en rojo ¿Vieron? Ahí va Ya, ¿vieron? A ver Ay, güey No mames Va a estar bien difícil Este pedo Es que ahí está ese cabrón Y ahí está lo del gas No sé si le pueda dar Chinguen a su madre Todos Que empiece la fiesta Banda Ya está Jajajaja Jejaja Necesit displ Municipal Está ahí Ya estaba Pendejo Y usted cayendo A huevos Por el otro lado Ay, viene un hijo de puta, no lo había visto What? Se quedó en el aire, vieron? No mamen, sácate la chingada Aguanten tantito Ah, pincho oreja como molesta, cabrón Ah No mamen, sácate la chingada Puta cabeza por mierda Si, viene otro Puedes acercarte ahí Dale, ya voy ¿Qué pedo? ¿Por qué estás a la lara? Pinche loca, güey Ah, la puta Ah, ven acá, hijo de tu pincho Órale Ya, son todos Neta, ya, todos Me los chingué aquí Uff Uff Ay, ese güey se te doy Cagado ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pasa, güey? Como que está raro este pedo Aquí plantirris Muy bien Aquí cada quien hace unos pinches rituales Como se les antoja Y a la chingada Todo, ah ¿Esto me los revisé ya bien? Sí, ya Listo ¿Y eso qué pedo, güey? ¿Qué pedo con eso? Para abrir abajo, ¿no? Oh, miren 5 de 5 Ah, güey Algo hay que hacer, güey Pero no sé qué No entiendo Esto es como para Tomar la puerta A huevo, ¿no? A huevo que sí Esto es como para Tomar la puerta Rata en llamas No la puedo pisar Pinche rata Ya con eso Ah, la chingada No entiendo Miren, allá Me faltó un güey Allá hay algo, güey No lo había visto Como no se volteé, güey Que me regresa a ver 7 de 7 diarios De un loco Oír como me susurra En sueños La reina del sol Me pide que lo haga Veo su magnífico rostro Cada vez que sale el sol Queda poco Mis Solari Trabajan en su honor Y construyen una ciudad Con todo lo que ella Nos ha traído a la isla Realizan torturas Y sacrificios en su honor Queda poco Para encontrar a la elegida Deseo escapar Pero no solo de la isla Deseo escapar de los restos de los accidentes Ay, cabrón Los cadáveres La miseria Si logro que vuelva mi reina Todo desaparecerá en un instante Y como cuando sale el sol Bañará la tierra Y los mares Con su luz Quemándolo todo Y yo saldré De esta tierra Abrasada Renacido Y purificado No, pues qué pedo Con ese güey Quién sabe Qué onda Con su desmadre Va Atrás tengo uno Hay una cueva Allá güey No, es donde vengo Según yo A ver Déjenme ver No, porque neta No sé Güey No, no No sé Aquí qué pedo Ah, ya vi Ahorita lo vi Miren, allá están Pero no sé Por dónde Güey Ese es el pedo Aquí está Vale Tesorito Tesorito Un punto de habilidad Busca un campamento Base En los abanicos Plegables del siglo XIX Se escribían poemas O Se narraban Acontecimientos Importantes Órale Qué chido, eh Un poema En un abanico La verdad Qué bonito Es una de sus chidas Bueno, banda Vamos a continuarle Este pedo Me imagino Que sí Está bien así Hay que hacer Lo que con la explosión Pues salga De vergaso ¿No? A huevo A huevo A la puta Güey ¿Y ahora qué? A correr otra vez Me han caído Como 20 rocazos En la cabeza No me ha pasado nada Güey Bueno, las instituciones Me dicen por dónde Me sirve No me ha pasado No veo nada 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 Señores, ese estilo me gusta Pero banda, hasta aquí voy a dejar el episodio De hoy, lamentablemente ya se nos terminó El tiempo en este episodio Espero que les esté gustando la campaña de Tomb Raider Así encontraron todos los objetos Que nos faltan Más que nada, miren, en este mapa Llevamos 80% completado Bueno, en esta misión, 80% completado Nada más nos falta lo de calcinadora ¿No? Pero bueno banda Nos vemos en la próxima con más Tomb Raider Bye bye ¡Suscríbete al canal!